Marjorie ya comienza a oler delicioso. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de matemáticas. Para usted que dice que difícil es la matemática, como le explico mi hijo, o para usted que está estudiando en este momento, dice, es que las matemáticas me cuestan. Hoy vamos a hablar de algunos métodos interactivos que demuestran que la matemática es divertida y la podemos aprender de manera fácil. Nos acompaña Gerald Portillo, él es profesor. Gerald, bienvenido. Gracias, gracias por la invitación. Muy contento, muy agradable el ambiente. Muchísimas gracias. A ver, hablemos de matemáticas. ¿Cómo surge esto, Gerald? Porque no cualquier profesor va a las redes sociales y sobre todo se hace viral a través de las redes sociales enseñando matemáticas. Sí, todo inicia en el momento de nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Comienza en la época de pandemia. Ahí inicia, recordemos de que la manera como poderle llevar las clases a nuestros estudiantes en esa época donde todos nos fuimos a casa. Sí, exacto. Y bueno, y se llegan estos contenidos que demuestran que de una manera divertida podemos enseñar o aprender matemáticas. ¿Cuáles son esos métodos, Gerald? A ver, siempre el maestro de matemáticas ha sido para la comunidad el más estricto, el más serio, el que más poncha, etcétera, etcétera. Sí, el de eso sobre todo. Exacto. Entonces, ese es un punto en el cual uno de maestro como que le cierra la puerta y la confianza al estudiante. Entonces, nosotros hemos creado una manera muy interactiva, algo diferente a lo que yo le llamo el rompehielo. Es decir, antes de la clase comenzamos a hacer una pequeña dinámica, ya sea en grupo, ya sea en pizarra, aplicando siempre la matemática. ¿Cuántos años de ser maestro de matemáticas? Desde el 2000 serían 23 años. Ok. Entonces, con propiedad de esta pregunta, ¿por qué los maestros de matemáticas vienen y ponen en la clase ¿cuánto es 2 más 2? 4. Y en el examen saquen la raíz y juegan... Joder, grande problema. Pero no, aquí vamos a demostrar que es sumamente divertido. ¿Por qué no hacemos algunos ejercicios? Ok, perfecto. Vamos entonces a ver. Vamos a hacer una pequeña dinámica por acá. Ahora necesito que me ayude usted con la calculadora. Vale, vamos a necesitarlo. En esta ocasión yo he escogido una carta y la tengo por acá. ¿Ya? Yo ya escogí la carta. Ahora yo necesito que usted me escoja una carta, pero no me la muestre. ¿Sí? No me la muestre. Vale, vamos a escoger... Vamos a ver. Esa, mire, la voy a enseñar a la cámara. Que no vea Gerald, ¿cuál es? Aquí está, aquí ve. Vale, y la escondemos. ¿Ya la escogió? ¿Ya la escogió? Ya, listo. Va, la que escogió, ojo con eso, la vamos a ubicar acá. Ah, pero la voy a buscar otra vez porque ya la perdí un mes. La vamos a ubicar por acá. Pero ya la perdí. O puede escoger otra, no hay ningún problema. Ah, quizá, quizá, quizá. Ok, la ponga, la ponga, la ponga por ahí. Ok, va, perfecto. Perfecto. Aquí está, ahí déjame. Va. Ya sabe el número, ¿verdad? Sí. Ahora, ese número, vamos a hacer esta dinámica. Con ese número, yo necesito que usted le sume dos. ¿Sí? ¿Me gusta con la calculadora? Con la calculadora. Porque son varias operaciones. Vaya. Más dos. Le sumamos dos. El resultado que le dé, lo va a multiplicar por cinco. Sí. Ahora, ese resultado, vamos a restarle seis. Menos seis. Y ahora, ese resultado, le vamos a multiplicar dos. Por dos. Vale. Ahora bien, necesito la cantidad o el resultado que le dio. ¿Cuánto le dio? Cuarenta y ocho. Vale. Cuarenta y ocho. Ok. Ese es el resultado que le dio. No, ya vi por dónde va esto. Entonces, en primer lugar, vamos a mostrar la carta. ¡No! Ahora, vamos a adivinar la carta que escogió ahí. Ahí está. Cuarenta y ocho. Excelente. Entonces, esa es una manera que el estudiante se queda una puerta abierta para que le llame más la atención. Pregunto, ¿mago o profesor de matemáticas? Bueno, buena pregunta. Una vez a alguien le hice esa dinámica, bueno, le hice otra y me preguntó, bueno, ¿y qué no era un canal de matemáticas? Lo que es de magia, me decía. Ok. Probemos con otro, con otro ejercicio. Probemos con otro. Ok. Regáleme un número de tres cifras donde la primera cantidad sea mayor que la tercera. ¿Qué número? Ciento... Ah, no, perdón. El primero mayor... Mayor que el tercer número. Mayor que el tercer, ok. Nuevecientos cuarenta y dos. Vale. Fíjese bien. Nuevecientos cuarenta y dos. Esta es la cantidad que él ha escogido. Ahora, a esa cantidad, nuevecientos cuarenta y dos, le vamos a restar el invertido. Fíjese bien. El invertido de novecientos cuarenta y dos sería... Sería doscientos cuarenta y dos. Doscientos cuarenta y nueve. Ok. Perfecto. Ahora bien. Necesito por ahí. Ok. Voy a escoger una carta donde voy a colocar la cantidad. Bueno. Ok. Vamos a ver. Voy a adivinar el número anticipadamente a este resultado. Nos tiene que dar mil ochenta y nueve. Vamos a ver. Testemos entonces. Nuevecientos cuarenta y dos menos doscientos cuarenta y nueve. Seiscientos noventa y tres. Vale. A seiscientos noventa y tres, ahora yo le voy a sumar el invertido. ¿Cuál sería el invertido? Trescientos noventa y seis. Ok. Vamos a ver si nos sale. Trescientos noventa y seis. ¿Cuánto nos da? A ver, ya me perdí. ¿Cuál era? Ok. Veamos acá. Seiscientos noventa y tres más trescientos noventa y seis. Mil ochenta y nueve. Ahí está. Y hemos acertado lo que es el número anticipadamente. ¡Wow! Estamos. Son juegos dinámicas, divertidas, que para el estudiante le llaman la atención, como usted ahorita se ha quedado sorprendido. Sorprendido. Estamos. Otro juego, otra dinámica podría ser. Necesito una cantidad de dos cifras, pero no me lo muestres. Esa cantidad de dos cifras, vamos acá, lo voy a multiplicar por tres mil trescientos sesenta y nueve. A ver si nos da, a ver si nos acordamos de esta dinámica. Tres mil seiscientos noventa y nueve. Tres mil trescientos sesenta y nueve. Ok. Espérame, no vamos a poner. Tres tres seis nueve. Tres tres seis nueve. Vamos a ver. Sí. Ok. ¿La cantidad? Ciento cuarenta y ocho mil doscientos treinta y seis. Ciento cuarenta y ocho mil. Doscientos treinta y seis. Doscientos treinta y seis. Vamos a ver entonces, vamos a ver si adivinamos el número, vamos a ver. Vamos a ver por acá. Tendría que ser ciento ocho. No, perdón. Esta dinámica, vamos a ver, lo que tenemos que descubrir es la cantidad por cuánto se ha multiplicado. Entonces, aquí hay un secreto. Hay un secreto. Entonces, aquí tendría que ser por, si no estoy mal, por cuarenta y cuatro. Correcto. Ahí está. Qué interesante, de verdad, me llama mucho la atención. Son maneras dinámicas de poderlo hacer. Parece magia, pero en realidad es matemática y de esta manera nosotros podemos obtener buenos resultados y nuestros hijos o incluso nosotros vamos a aprender un poquito mejor. A ver, Gerard, ¿cómo aparece en redes sociales para que aquellas personas puedan ver el contenido? Porque estoy viendo que este hombre no es que ha hecho contenido unos 10 videos, no. Se ha hecho viral. Incluso ya tiene su placa de reconocimiento. Correctamente. O sea, son horas y horas de trabajo. Mire, ahí está la placa, tiene ese reconocimiento, que es un reconocimiento internacional. Y obviamente está recibiendo esto porque está ayudando a muchas personas y tiene un montón de visualizaciones. Sí, gracias a Dios, llevamos aproximadamente más de 168 mil suscriptores en tres años con un par de meses por ahí y llevamos más de 3.900 videos desde primer grado hasta segundo año de bachillerato, incluyendo algunas dinámicas que hemos subido como un programa nuevo, digamos, una sección nueva en nuestro canal. Gerard, ¿qué recomendación le podemos dar a las mamás y a los papás que a lo mejor tienen que enseñar algunas cosas a los hijos para que sea de esta manera divertida la matemática, que se nos quede y que no lo veamos como un fastidio, como algo de castigo, sino que lejos de eso sea de verdad extremadamente divertido. Sí, una de las recomendaciones que nosotros damos es que, por ejemplo, las tablas de multiplicación nosotros las aprendimos de una forma muy memorística. Sí, dos por, uno por uno, dos por uno. Así es. Y así vamos. Entonces, hay, por ejemplo, hoy que con las redes hay bastantes canciones, música, baile, en la cual nosotros podemos aprender las tablas de multiplicación. Incluso hay tips por ahí para podernos aprender las tablas que más nos cuestan. ¿Cuáles son las que más cuestan? Por lo menos la del ocho y la del siete son las que más cuestan. Sí. Sí. Yo tengo una clave para eso, para acordarme. Ajá. Me acuerdo la mitad de todo. O sea, la del cinco, me aprendo siete por cinco. Y después si me dicen siete por seis, solo le sumo siete más. Sí. Ya sé cuál es la que sigue, cuarenta y dos. Correctamente, sí. ¿Funciona esa? Sí, sí. Es que cada quien tiene la manera de poderlo aprender. Sí, así es. Bueno, yo creo que es importante poder enseñar a nuestros hijos de esta manera divertida y que sigan aprendiendo muchísimo más porque la matemática es necesaria no solo para pasar de grado, sino que para toda la vida. Sí, así es. Correctamente. Hagamos la invitación entonces para que puedan disfrutar de la matemática. Ok, bueno, entonces, este, hacemos la invitación a todos los padres de familia, a todos los chicos, a todos los jóvenes que siempre nos hacen la pregunta y la matemática, ¿para qué me va a servir en la vida? Y realmente esto sirve para muchas cosas. Para todos. Gerard, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Muy amable. Chicas, nos vamos con ustedes. ¿Cuánto es cinco por cinco? Veinticinco. Y yo, y yo.